Hay una noticia en los diarios de hoy respecto de la construcción de un supermercado en terrenos de la Universidad Nacional de Cuyo, o por lo menos que están en litigio entre la Universidad Nacional de Cuyo y el grupo Vila Manzano. Vamos a la fuente. ¿Le parece? Vamos a hablar con el rector de la Universidad Nacional de Cuyo, el ingeniero... Arturo Somos. Arturo Somos. Ingeniero Silvio Fernández, Miriam Ancibia y Julio Ruthman, le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, nos encontramos con esta novedad, por lo menos mediáticamente, no sé si para ustedes es una novedad. Bueno, teníamos algunos antecedentes de movimientos de tierra, inclusive de uno de nuestros docentes que fue entrevistado, supongo que aleatoriamente, para consultarle sobre si le parece bien en el desarrollo de un centro comercial en ese lugar. Y nosotros hemos hecho presentaciones ante quienes nos parece que corresponde, porque desde el punto de vista de la zona en litigio, de ese polígono de tiro que tiene varias versiones, porque es complejo el expediente ya que hay una posición que sostiene la Universidad de Cuyo, otra que sostiene Dalvin Sociedad Anónima, y una tercera que la Cámara Federal determinó per se, por lo tanto es discutible la ubicación del polígono, y por lo tanto entendemos que parte de esa construcción estaría dentro del polígono en cuestión. Uno de nuestros docentes fue entrevistado aleatoriamente para lo que le parecía, y eso dio lugar a las denuncias que hicimos en los lugares oportunos, en la Municipalidad de la Capital, en la Dirección de Hidráulica, en Catastro, denunciando esta situación y anexando los elementos que nosotros sostenemos inviabilizan esta cuestión, como que es la aceptación del recurso extraordinario por parte de la Cámara de la Suprema Corte de Justicia, donde dice expresamente que hay suspensión de los efectos de la sentencia previa, por lo tanto no hay posición, no hay dominio por parte del Grupo Vila de ese terreno, por el dictamen favorable de la Cámara Federal de Mendoza. Lo que llama la atención es que organismos de la provincia, la municipalidad, que saben de que hay una ley de ordenamiento territorial que, bueno, digamos que obliga a quienes van a construir, sobre todo en una zona tan precarizada, si me permite el término, como es el pie de monte, tienen que hacer estudios de impacto ambiental, es decir, hay toda una normativa ahora que precisamente la hemos logrado con mucho esfuerzo para evitar que ocurran estas cosas y ocurren igual. Bueno, es la preocupación nuestra, por eso ante la consulta de la dirección jurídica, yo he instruido a que se hagan las denuncias penales si corresponde, por incumplimiento de los deberes de funcionario, aquellos funcionarios que entendemos no están cumpliendo con lo que corresponde, que es velar por el derecho. Nosotros no vamos a hacer ninguna acción directa en el mismo respecto del orden jurídico y estamos a las esperas de la sentencia de la Corte y la vamos a acatar, obviamente, en la última instancia y esa es la que tiene que determinar. ¿Y a dónde hicieron ustedes las denuncias respectivas? En la Municipalidad de la Capitán y en Hidráulica, porque ahí ha habido movimientos de tierra en el marginal del Arroyo de Papagayos, ahí hay zonas que pertenecen a, por lo que sabemos nosotros, pertenecen a vilas, algunas también adquiridas por prescripción adquisitiva, que no están dentro de la zona de litigio con la universidad, que corre más bien paralela a la calle lateral del barrio de Alvia, desde el puente del Arroyo de Papagayos, pero hay una zona en la que entendemos nosotros que está en la zona de litigio, que debería abstenerse de tocar ese inmueble. Ustedes no tienen idea de cuándo la Corte no tiene plazos para expedirse. La Corte no tiene plazos, sabemos que no se puede, aparte no podemos hacer ninguna presentación en ese expediente, porque ha precluido, como dicen los abogados, o sea que no se puede agregar ningún elemento más. Está ya para fallos, entendemos que debe estar algún juez preopinante elaborando el primer fallo y después corre por todos los otros jueces. Pero como bien usted recuerda, no tiene tiempo para expedirse esta sentencia. Como un elemento anexo, y mañana yo voy a hacer una conferencia al respecto, porque me han consultado al respecto, nosotros en el día de la fecha hemos hecho la presentación, la he hecho como rector de la Universidad Nacional de Cuyo, en el Consejo de la Magistratura, también adhiriendo al juicio al camarista Petra, que es uno de los que falló en contra de la universidad en la segunda instancia. Uno de los tres camaristas que falló en contra de la universidad, que ha sido preopinante en ese fallo, y que ahí argumentamos todos los elementos que nos parecen anómalos de ese fallo y que ha perjudicado a la universidad. Es como una recusación. No, no tiene ese valor, no habría que consultarlo con un abogado. Tiene valor apoyar al juicio político, al juez, por el mal desempeño, y argumentamos algunos elementos que constan en su sentencia, en la sentencia de la Cámara, donde, por ejemplo, se toma el atributo de ordenar una nueva mensura, una nueva disposición del polígono, cuando en realidad la Cámara, la apelación solo debe remitirse a lo fallado en la primera instancia. Así que, bueno, también está la argumentación de por qué pedimos o adherimos al juicio. Ingeniero, respecto de la construcción de este supuesto centro comercial o supermercado... Y además parece que también hay viviendas. Sí, hay un expediente que también está aprobado por la Secretaría de Infraestructura de la Municipalidad de Ciudad, anexado al del supermercado, que sería la construcción de departamentos privados en este lugar. Bueno, respecto de estas dos construcciones, no hay orden de no innovar, ¿no? Bueno, es implícita en el... Si está dentro de las 32 tareas de litigio, es implícita el no innovar. Primero, hay antecedentes del no innovar que hemos anexado del año 91. Y aparte, el acatamiento de la toma por parte de la aceptación por parte de la Corte Suprema del recurso extraordinario del Poder Ejecutivo Nacional y del recurso en queja subsidiario de la Universidad Nacional de Cuyo, ese dictamen o esa sentencia o esa resolución de aceptar el tratamiento por la Corte dice expresamente que quedan suspenso todos los fallos previos. O sea que el grupo no tiene el dominio de ese territorio, de esa propiedad. Claro, no puede comportarse como si fuera propietario pleno. Exactamente. Además hay un elemento como para hacer o lograr que sea más grave la situación. Hay un colector aluvional, se está construyendo al lado de un colector aluvional, lo que implica que obviamente se está poniendo cemento donde debería haber tierra que esté chupando el agua que podría llegar a acá donde estamos nosotros y ahogarnos, por ejemplo. Bueno, esa es otra dimensión en la que ya se expresó el Consejo Superior diciendo de que si el fallo es favorable a la universidad, ese terreno va a ser dedicado a un área de protección ambiental para investigación, para docencia y para recuperación del pie de monte, que es una zona muy frágil, con mucha pendiente, con muchas cárcavas que terminan en el Arroyo Papagayos y que no debiera ser pavimentada, asfaltada. Entendemos que no se resuelve el problema del pie de monte con estas 32 hectáreas de ninguna manera, por lo tanto en otro artículo de la misma resolución del Consejo Superior plantea que la universidad le proponga a la provincia generar un área de reserva mucho más grande, un área protegida mucho más grande, inclusive tenemos terrenos nuestros atrás del Liceo Agrícola y del DAT que tienen características similares, donde hay un cauce seco que también es muy riesgoso desde el punto de vista de la humanidad para ser un área de protección ambiental, que entendemos que va en la lógica de la Ley de Ordenamiento Territorial de Resolos del Suelo que va a tener que, no sé, un plan de ordenamiento, zonificar y determinar en qué áreas no es viable de construir. Bueno, sería una solución más integral, claro. Así es. Bueno, las compañeras nada más, bueno, Ingeniero, le agradecemos muchísimo habernos ilustrado respecto de este tema. Bueno, un gusto, buenas tardes. Y por supuesto estamos absolutamente a su disposición para lo que quiera informar porque nos interesa que Mendoza sea mejor. Mañana, perdón, usted me dijo, mañana había una conferencia. Mañana hay una conferencia de prensa para explicar esta presentación que he hecho adhiriendo al Consejo de la Magistratura en Buenos Aires, adhiriendo al juicio al camarista Petra. ¿Tiene horario? La conferencia. Creo que es a las 10, pero no... ¿A la mañana? Hay un comunicado de prensa. Ah, bien, en el rectorado, ¿no? Bien, en el rectorado, obviamente. Bueno, un abrazo y gracias. Hasta luego. Un gusto, hasta luego. Un gusto. El rector de la Universidad Nacional de Cuyo, el ingeniero Arturo Somoza. Sí. ¡Gracias!